Salir adelante en México es difícil. El área donde encontramos más oportunidades fue en el comercio electrónico. Vimos la publicidad de Wish Local y dije, pues adelante, vamos a ver qué pasa. De pasar de un ingreso de las ventas de 10 mil a 120 mil, el crecimiento es evidente, ¿no?